Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de preparación para el examen nacional de las residencias médicas del grupo de casos clínicos en ARM. En esta ocasión revisaremos el tema de sepsis del módulo de infectología. Espero disfruten mucho este video. Si es así, suscríbanse, den un like y dejen sus comentarios si dudas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de sepsis. Nos basaremos en la revisión de la guía internacional de la campaña sobreviviendo la sepsis 2016 y algunas actualizaciones que hay de esta misma o cosas nuevas que hayan salido hasta el momento. Mi nombre es Salvador Contreras, soy médico internista y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdes de ninguno de los contenidos que voy a estar compartiendo con ustedes. Primero, como definiciones, la sepsis se define como un trastorno orgánico que es potencialmente mortal y es provocado por una respuesta desregulada del huésped hacia la infección. La definición operacional de sepsis proviene del sepsis terrestrial, lo define como la disfunción del órgano que puede representarse por un aumento de la puntuación en la evaluación de la falla orgánica del órgano, que es el SOFA, de dos puntos o más y se va a asociar con una mortalidad hospitalaria superior al 10%. El choque séptico se puede definir como un subconjunto de sepsis en el que las anomalías circulatorias, celulares y metabólicas particularmente profundas se asocian con un mayor riesgo de mortalidad que con la sepsis sola. Los pacientes con choque séptico pueden identificarse clínicamente por un requerimiento de vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 o más y un nivel de lactato en suero mayor a 2 milimoles por litro o 18 miligramos por decilitro en ausencia de hipogolemia. Esta combinación se asocia con una tasa de mortalidad hospitalaria superior al 40% y el choque vasodilatado refractario se debe definir como un estado en el que la dosis de vasopresor es mayor de 0.5 microgramos kilogramos minutos de 9 pinifina o de su equivalente derivado de una superrespuesta inflamatoria con liberación de citocina las cuales van a terminar generando falla hemodinámica, resistencia a vasopresores, vasodilatación arteriolar masiva y finalmente la muerte en más del 50% de los casos. En cuanto a epidemiología, la sepsis es una importante causa de ingresos hospitalarios a cargo de medicina interna que genera un importante gasto en cuanto a salud pública se va a referir ya que representa más de 20 mil millones de dólares, 5.2% de los costos hospitalarios totales en los Estados Unidos. Los costos de las unidades de cuidados intensivos de instituciones públicas ascendió a 600 mil pesos mexicanos por paciente y en las UCI privadas a 1.870.000 pesos mexicanos. En México, en un estudio multicéntrico, transversal y descriptivo a través de la encuesta nacional de sepsis con el objetivo de evaluar la epidemiología y el comportamiento de la sepsis en las UCI mexicanas, se encontró que de 40.957 internamientos anuales, el número de casos de sepsis fue de 11.183, lo que representó el 27.3% de los ingresos a UTI, la prevalencia pues fue de 17.3% de los ingresos a UTI, la prevalencia pues fue de 40 por cada 100.000 habitantes y la mortalidad fue del 30%. La etiología pues más frecuente de sepsis en los 100 de los casos, seguida de la pulmonar en 33% de los casos, de tejidos blandos en el 8%, renal en el 7% y otros 5% que aquí entra ya lo neurológico y lo osteoarticular. Las bacterias aisladas en 52% de los casos correspondieron a gram negativas, 38% a gram positivas y 10% a hongos. De las bacterias gram negativas, Pseudomonas se aisló en 50% de los casos, E. coli en un 30% de los casos y Proteus en 10%, Asinetobacter en 7% y Clebsiella en 3%. De las gram positivas, se aisló Staph aureus en 60% de los casos, Enterococos en el 20%, Neumococos en 10%, Staphylococcus epidermidis en otro 10%. De los hongos, 76% correspondió a Candida albicans y 24% especies no albicans de Candida. En cuanto a etiología, en el Sepsis Occurrence in Accudely Illed Patients o el SOAP study, se informó una prevalencia casi igual de infecciones bacterianas gram positivas y gram negativas entre pacientes con sepsis. Aunque las infecciones bacterianas gram positivas ahora podrían ser más comunes que las gram negativas, con las especies de Staphilococcus aureus que son gram positivas y Pseudomonas y E. coli como gram negativas como los organismos identificados con mayor frecuencia. En cuanto a factores de riesgo, tenemos lo que es la infección genérica, la genética del huésped. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y los polimorginos del receptor de tipo TOL podrán predisponer más al desarrollo de sepsis. Los extremos de la edad, se ha visto que los pacientes mayores de 65 años representan el 12% de la población de Estados Unidos y el 64.9% de los casos de sepsis, lo que arroja para estos pacientes un riesgo relativo del 13.1 para el desarrollo de sepsis en comparación con pacientes jóvenes. También la inmunosupresión genética, la exposición a una epidemia, la inmunosupresión adquirida o desregulación inmune, por ejemplo, en neoplasias, medicamentos inmunosupresores, diabetes, abuso de sustancias como el alcohol, el uso también de algunos cátedras permanentes y afecciones de la piel en la que la piel está alterada y permite el paso del microorganismo, la infección primaria del torrente sanguíneo, la nutrición parenteral, infecciones del tórax, igual con el EPOC, la intuación prolongada, la cirugía ortopédica mayor torácica abdominal y reciente, la aspiración, la infección del tracto urinario, la mala movilidad, por ejemplo, en hogares de residentes de ancianos y el sexo femenino. En cuanto a la fisiopatología, pues la sepsis se va a caracterizar por una respuesta sistémica desregulada del huésped hacia la infección, una vía bien descrita de activación inmune en respuesta a la infección ocurre cuando los patrones moleculares asociados a patógenos microbianos altamente conservados son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, incluidos los receptores de tipo TOL, en las células del sistema inmune innato. Esta interacción, pues va a desencadenar la liberación de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios a través de la activación del factor nuclear K-beta y de los neutrófilos. Las citocinas, como el factor necrolis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 2, la interleucina 6, la interleucina 8 y otras, van a causar la adhesión de células endoteliales de neutrófilos, la activación del complemento y las cascadas de coagulación, y también puede conducir, pues, a la generación de microtropos. Tradicionalmente, la sepsis se consideraba una respuesta abrumadora, sistémica y proinflamatoria de la infección, seguida de una fase de inmunosupresión caracterizada por anergia, infopenia e infecciones secundarias. Los pacientes que sobreviven a la sepsis temprana a menudo van a desarrollar infecciones nosocomiales con microorganismos que típicamente van a afectar a huéspedes inmunocompetentes y tienen reactivación de virus latentes. La proteína de muerte celular programada 1 y la vía de la interleucina 7 también han surgido como un mecanismo importante subyacente a la inhibición de la función de las células T, y por tanto se asocia con sepsis tardía e inmunosupresión en pacientes que sobreviven a la sepsis temprana. Estas observaciones han conducido a la hipótesis de que el estado hiperinflamatorio temprano evoluciona a un estado hipoinflamatorio posterior con inmunosupresión sustancial. Los nuevos paradigmas sugieren que las fases proinflamatorias e inmunosupresura pueden ocurrir simultáneamente con la intensidad de ambas respuestas dependiendo de múltiples factores tanto del huésped como la genética y las comorbilidades, así como del patógeno, del tipo de patógeno, la virulencia y la carga del mismo. Los mecanismos precisos de la lesión celular y la disfunción orgánica inducida por sepsis no se comprenden completamente, continúan siendo un área activa de investigación científica. La sepsis comúnmente interfiere con la distribución del flujo sanguíneo sistémico a los sistemas de órganos a través de la vasodilatación y las alteraciones de la microcirculación. El análisis de imágenes microscópicas para la cuantificación de la disfunción microcirculatoria se ha realizado tradicionalmente fuera de línea, pero se están desarrollando nuevos paquetes de software con el fin de cuantificar la disfunción en tiempo real. La disfunción microcirculatoria está asociada constantemente con peores resultados. La isquemia tisular puede ocurrir debido a un desajuste sistémico local entre el suministro de oxígeno y la demanda del tejido. Además, la disfunción mitocondrial puede conducir a una falla en la extracción de oxígeno del tejido a pesar de un suministro suficiente de oxígeno, lo que se denomina hipoxia citopática. Se cree que la hipoxia tisular, la disfunción mitocondrial y la apoptosis son mediadores importantes de la disfunción orgánica inducida por sepsis. La disfunción orgánica es un predictor importante del resultado del paciente, ya que la disfunción orgánica múltiple se asocia con un alto riesgo de muerte. Los mediadores inflamatorios también están implicados en la coagulopatía a menudo. Tres vías de coagulación se ven afectadas y la manifestación, cuando está presente, puede variar desde un tromobulismo masivo hasta un depósito de firina en el lecho microvascular. Una complicación grave es la coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza por microtrombosis y hemorragia. Algunos pacientes con choque séptico requieren altas dosis de medicamento vasopresor, debido a que las endotoxinas bacterianas estimulan diferentes tipos de células que liberan citoquinas, como el factor de necrosis tumor al alfa, la interlucina 1b, el interferón, así como otros mediadores inflamatorios que inducen la activación de la isoforma de la sintetasa de óxido nítrico, la cual aumenta la cantidad de óxido nítrico que causa vasodilatación arteriolar y depresión miocárdica, lo que lleva al fallo hemodinámico. En esta entidad se es conocida como síndrome vasoplégico o choque vasodilatado refractario. El síndrome fisiopatológico de esta entidad es el deterioro de la respuesta vascular a la estimulación con catecolaminas. Esto puede ocurrir con cambios de la señalización del receptor, transtornos metabólicos y agotamiento de las hormonas vasopresoras endógenas. Esta vasodilatación inadecuada se produce normalmente a partir de los efectos del óxido nítrico sintasa, lo cual aumenta la producción de óxido nítrico por parte del endotelio y de monofosfato de guanosina cíclico, lo que va a generar la vasodilatación arteriolar. Cuando se activan los canales de potasio del músculo liso endotelial, que son sensibles a ATP, evitan que el calcio entre y genere vasoconstricción, lo cual está representado la vía final de la acidosis, las alteraciones metabólicas y la inflamación que llevan a este síndrome vasople. En cuanto al cuadro clínico, pues va a depender, es muy variado y va a depender principalmente de la causa subyacente del mismo. Lo que se tiene en común es la falla multiorgánica debido a una super respuesta inflamatoria que se presenta debido a una infección. Por lo tanto, los pacientes pueden presentar fiebre hipotermia, taquicardia bradicardia, taquibneabradinea, leucocitosis con bandemia, astenia, dinamia, hipotensión, oliguria, etcétera. Lo que está reflejando simplemente que son datos de respuesta inflamatoria desregulada. El diagnóstico, pues, se basa en la demostración de un SOFA, como les comentaba, superior a dos puntos. Sin embargo, en algunos pacientes a su ingreso no se tienen todos los estudios para calcular el SOFA. Entonces, aquí se ha desarrollado el Quick SOFA, en el cual nosotros podemos con este, el Quick SOFA, en el cual nosotros podemos con este, en base a los puntajes que se tengan, se van a dar tres ítems, lo que es el estado mental alterado. También se toma en cuenta la frecuencia respiratoria mayor de 22 y una presión arterial sistólica de 100 o menor a esta. Si se tienen más de dos puntos, se dice que el paciente potencialmente tiene sepsis, tiene una alta tasa de mortalidad y un mal pronóstico. Entonces, con esto podríamos hacer de momento el diagnóstico en lo que sale el resto de los resultados del laboratorio para calcular un SOFA completo, o bien hasta que tengamos el lactato, el lactato sérico. El tratamiento, pues, actualmente se va encaminado a combatir el poco infeccioso y, sobre todo, a darle un soporte adecuado para la falla orgánica que se está generando. La sepsis en los últimos tiempos se encuentra en auge de estudio porque los problemas de salud pública que este está generando, los costos y la alta morbi-mortalidad, por lo que se han desarrollado también estrategias para mejorar los resultados. Prueba de esto tenemos a la campaña Sobreviviendo a la sepsis y a su último box que nos da como objetivos de primera hora. Por lo tanto, y según este último, el tratamiento tiene los siguientes pilares. El control de la fuente de infección, la antivisión de fármacos vasopresores, el soporte nutricional y el control glucémico y, además, otras terapias. En la fase de reanimación inicial, que es cuando llega el paciente con hipotensión y sospecha de choque de tipo séptico, se van a administrar 30 mililitros por kilogramo de peso de cristaloides intravenosos en las primeras tres horas desde el diagnóstico de sepsis. En caso de que el diagnóstico sea dudoso, debe realizar evaluaciones adicionales para identificar la causa de ese choque, por ejemplo, hacer un taller de FIG o un taller de gases. La respuesta a la reanimación con líquidos debe valorarse con variables dinámicas como las que van a incluir las técnicas como son la elevación pasiva de las piernas, la medición de la sobrecarga de líquidos respecto al volumen sistólico o a las variaciones de la presión sistólica, la presión diferencial o el volumen sistólico a los cambios de presión hidratorásica inducida por la ventilación mecánica. La presión arterial media-meta es de 65 milímetros de mercurio y se ha comentado sobre la meta en pacientes que ya eran previamente hipertensos y se ha sugerido en algunos estudios que la meta en estos pacientes debería ser una PAM mayor de 70. La reanimación, pues, va encaminada a la normalización del lactato serico. En cuanto a la detección sistémica de sepsis y las mejoras en el desempeño en esta patología. En cuanto a la detección sistémica de sepsis y las mejoras en el desempeño en esta patología, se recomienda que los hospitales y los sistemas hospitalarios cuenten con un programa de mejora del desempeño para la sepsis que incluya la detección sistémica de la sepsis en pacientes en estado crítico de alto riesgo. Se va a recomendar aquí la obtención de cultivos microbiológicos de rutina adecuados, incluidos los de sangre, antes de comenzar el tratamiento antibiótico en pacientes con sospecha de sepsis o choque séptico si éste no demora sustancialmente, pues, el inicio de la antibiótico terapia. Incluiría cultivo y secreción de respiratorias también, urocultivo, dos hemocultivos y considerar cultivos de otros sitios dependiendo de la sospecha de sofoco infeccioso. La prioridad de hacerlo viene dada porque la esterilización de los cultivos puede ocurrir en un plazo de minutos a horas después de la primera dosis de antibiótico adecuado, además de que se aumente la probabilidad de aislar patógeno y dirigir nuestra terapia antibiótica. En cuanto al tratamiento antibiótico, se recomienda iniciar tratamiento intravenoso con antibióticos tan pronto como sea posible después de la confirmación de la sepsis y del choque séptico y de preferencia en un plazo máximo de una hora. Es importante comentar que cada hora de retraso en la administración de los antibióticos adecuados, como lo demuestra el gráfico que les dejo acá. Además, impacta en otros aspectos como la duración de la estancia, lesión renal aguda, lesión pulmonar aguda y lesión orgánica evaluada mediante la puntuación de la evaluación de fallo orgánico secuencial por sepsis o SOFA. También se recomienda un tratamiento empírico de amplio espectro con uno o más antibióticos para los pacientes que presentan sepsis o choque escéptico a fin de cubrir todos los patógenos probables, incluso la cobertura bacteriana y potencialmente la fungica y viral. Ejemplos de estos antibióticos son carbapenémicos como limipenem, meropenem, metalactámicos como la viperacilina, tasobactam, cephalospenina, tercera, cuarta y quinta generación. Recuerde que las de tercera generación cubren la mayoría de los gram negativos, los de cuarta generación aún más, espectro para gram negativos y algo de gram positivos y además de pseudomonas y los de quinta generación pues para multidrogos resistentes de gram positivos. Macomicina, linea solida, optomicina, también cubre adecuadamente gram positivos de multidrogos resistentes. Se recomienda reducir este tratamiento antibiótico empírico una vez que se identifique pues el patógeno y las sensibilidades y o se observa una mejoría clínica adecuada. La decisión de la elección del antibiótico viene dada por los siguientes factores, el sitio de infección y por ende el trofismo de los microbios, la demografía local por la prevalencia de uno u otro microbio y su tasa de resistencia a antibióticos, el estado inmune del paciente por ejemplo, pacientes que toman medicamentos anticitocinas, pacientes que tengan neoplasias, con VIH, espenectomizados, neutropénicos, etcétera, que van a tener un mal estado inmune, a lo mejor requieren más tiempo de antibiótico terapia y de mayor espectro, un espectro distinto dependiendo de la patología. La presencia también de comóvidos que van a predisponer a ciertos patógenos en particular y el grado de control de la enfermedad que nos dará una idea de cómo se va a enfrentar el huésped a esta infección, así como la presencia de dispositivos implantables como son sondas, catéteres, prótesis, etcétera. Es importante recordar que antes la sepsis se definía con los criterios de SRISE más su foco infeccioso. Esto pues generó que se dieran más antibióticos de los que se ocupaban y aumentaran la tasa de resistencia de antibióticos. Ahora sepa que en los estados que causan SRISE, que son diferentes de las infecciones, como pancreatitis y los pacientes quemados, no se le debe dar tratamiento profiláctico antibiótico. Se recomienda pues utilizar antibióticos sobre la base de los principios de fármaco cinética y farmacodinámica y las propiedades específicas de cada fármaco. Por ejemplo acá, en los aminoglucócidos, que tienen una actividad bactericida que depende de la concentración del fármaco y del efecto post-antibiótico, se dan en una sola aplicación al día. Y los betalactámicos, algunas cefalosporinas y carbapenems, se administran en infusiones prolongadas de 2 a 3 horas, ya que su actividad contra el gemen depende del tiempo de exposición al antibiótico. Recuerde también que algunos medicamentos pueden requerir dosis ajustadas a peso, como la vancomicina. Otros son de dosis estándar y que se debe de hacer ajustes en caso de enfermedad renal o hepática o si el fármaco lo requiere. Algunas escuelas el día 0 de antibiótico no se ajustan dosis hasta el día 1 y otras lo ajustan desde un inicio. En el caso de choque séptico se recomienda la politerapia con al menos dos antibióticos de amplio espectro, para sepsis se debe usar solo monoterapia. La duración del tratamiento antibiótico debe ser entre 7 y 10 días y aquí va a influir si se tiene mejoría clínica o no. Por ejemplo, datos de mejoría clínica que no tenga fiebre, negativación de los cultivos, mejora de los parámetros bioquímicos como los leucocitímicos, como la leucocitoides o la leucopenia, el agente antimicrobiano que se está usando y el foco infeccioso. Por ejemplo, tratamientos más prolongados serían en pacientes que tengan colecciones purulentas que no pueden drenarse quirúrgicamente, infecciones osteoarticulares o pacientes con inmunodeficiencias. También puede usar la procalcitonina para guiar su tratamiento antibiótico. Si se sospecha de que el foco sea en un dispositivo plantable, retírelo o cámbielo, por ejemplo, sondas urinarias, catéteres endovenosos, catéteres centrales, catéteres de diálisis o catéteres a otro tipo de cavidades o prótesis. En cuanto al tratamiento con líquidos, siempre use cristaloide por encima de otro tipo de soluciones, de preferencia dar solución restringida en sodio, como el Plasma Light o el Hartmann, ya que disminuyen el riesgo de lesión renal aguda, de empeoramiento de la lesión renal aguda y de los pacientes que van a llegar a tener diálisis. Se recomienda la sobrecarga hídrica si hemodinámicamente el paciente está mejorando continuamente, de lo contrario, pues guiese de balances hídricos, de la urecisora. Incluso recientemente se ha demostrado que un índice de acumulación de líquidos mayor de 0.24 aumenta la mortalidad, por lo que a medir este índice para tu terapia con líquidos. En caso de que la renovación inicial conlleva una gran cantidad de líquidos, se puede optar por usar una combinación de cristaloides más albúmina, como en el protocolo francés Alveos, con una dosis de hasta 60 gramos de albúmina al día, o lo que equivale a 200 a 300 mililitros de albúmina al 25%. En cuanto a vasopresores, se recomienda el uso de norepinefrina como vasopresor de elección. Para saber más de este fármaco, dosis y cálculos, vea el video respectivo que les dejo en la parte de videos sugeridos, en la izquierda superior derecha de su pantalla. En caso de no alcanzar las metas de PAM, agregar vasopresina con dosis de hasta 0.3 unidades minuto, o epinefrina para disminuir la dosis de norepinefrina. El uso de dopamina como un agente vasopresor alternativo a la norepinefrina, únicamente se debe usar en pacientes altamente seleccionados, como son pacientes que tienen bajo riesgo de ataque a ritmas, o que tienen una bradicardia absoluta o relativa. Ya no se usan dosis bajas de dopamina para la protección renal, muy importante esta parte. También hay que usar la tubutamina en pacientes que muestran evidencia de hipoperfusión persistente, a pesar de una sobrecarga de líquidos adecuada, y el uso de agentes vasopresores. Si la infraestructura del hospital lo permite, hay que instalar un catéter arterial radial, para la medición radial, para las mediciones invasivas de la TA. En cuanto a glucocorticoides, el uso de hidrocortisona a 200mg cada 24 horas de infusión, o 50mg sirve cada 6 horas, se reserva para pacientes con alto requerimiento de aminas, o que tengan ya diagnóstico de choque vasodilatado refractario. En cuanto a moderivados, hay que transfundir un concentrado eritrocitario si la hemoglobina es menor de 7, en caso de que no tenga otras comorbilidades que lo lleguen a transfundir antes, como una cardiopatía isquémica o una hemorragia aguda. No administra nitropoyetina para tratar la anemia asociada a la sepsis. No usa plasnofeso congelado para corregir anomalías bioquímicas de la coagulación. Esto solo se haría en caso de que sí tenga el paciente una hemorragia activa. No va a usar concentrados plaquetarios para la trombopenia, a menos que el valor sea menor de 10.000 por microlitro o de 20.000 por microlitro en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar hemorragias. No se recomienda el uso de inmunoglobulinas hiperinmunes, técnicas de purificación de la sangre, y hay que usar antiguovaluación profiláctica si no hay contraindicación con neparinas de bajo peso molecular. En cuanto a la parte de ventilación mecánica en el paciente con sepsis, en caso de que éste lo requiere y se sospeche o se confirme que sea por CIRA, hay que usar un volumen tidal de 6.000 litros por microlitro de peso predicho, tener una meta de presión plato menor de 25 a 30 centímetros de agua, usar PIBs altos, maniores de reclutamiento alveolar, hay que preguntar al paciente si cumple con criterios del trial Proceba, como usar una relación PAO2-FIO2 menor de 150, use un bloqueo neuromuscular si lo requiere con criterios del trial Acurasis. Además, si tienes CIRA, limita la reanimación hídrica. El paciente debe estar en semifowler de 30 a 45 grados de cuatroscabecera para reducir el riesgo de broncoaspiración. Usa protocolos de respiración espontánea diarios como sugiere la CHEST y la European Tax Force. La pseudoenalgesia debería encaminada a objetivos específicos. Les recomiendo ver los videos de midazolam, propofol y alternativas de pseudoenalgesia en COVID para profundizar en estos detalles. También les dejo el video en las partes de videos sugeridos en la esquina superior derecha de su pantalla. En cuanto a control glucémico, debe usar una meta de glucosa de 140 a 180 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene vasopresor a dosis alta, use vía intravenosa para administrar la insulina. Y monitoree la glucemia cada 1 a 2 horas si se está usando la vía intravenosa y cada 4 horas si se usa la vía subcuta. Debe indicar en el contexto de complicaciones no tratables médicamente refractarias, por ejemplo, anuria, acidosis metabólicas refractarias, hipercalemia refractaria, demagugo de pulmón, pericarditis urémica, etc. Esto ya se ha demostrado en triales como Akiki y en el reciente trial Star-Aki que se publicó en junio del año pasado. En cuanto al bicarbonato, su uso para mejorar el funcionamiento de aminas o mejorar la acidos metabólica actualmente está proscrito. Solo debería usarse en el caso de que el pH sea menor de 7.15 o un bicarbonato menor de 10 que no ha respondido a otro tipo de medidas. La tromoprofilaxis, como ya comentábamos, con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. También se debe usar medios mecánicos como Mediastep si están disponibles, que se usan para prevenir la trombosis venosa profunda y posteriormente la tromboembolia pulmonar. En cuanto a la gastroprotección, se usa para prevenir la aparición de úlceras pépticas por estrés. Hay que usar inhibidores de bomba de protones o antagonistas de los receptores de histamina 2. Y aún más si el paciente está ventilado porque aumenta el riesgo relativo de úlceras por estrés en un 15 de OTS radio. En cuanto a nutrición, recomiendo ver el video que se acaba de publicar el miércoles pasado, de nutrición del paciente adulto hospitalizado y en UCI. Les dejo también en los videos sugeridos en la esquina superior derecha de su pantalla. Las recomendaciones son las mismas y hablo también de particularidades en otros pacientes críticos. Definir los objetivos de la atención del paciente, pues es importante porque hay que ver la tasa de mortalidad calculada por escuelos validados como el de SOFA, el APACHE 2, etc. Hay que platicar con los familiares sobre hasta dónde vamos a llegar con la atención del paciente. Incluso brindar adecuadamente cuidados paliativos en los casos que sean necesarios y seleccionados. Como pudieron observar a lo largo de la charla, es un tema muy complejo, muy estudiado en la actualidad y muy importante sobre todo para los especialistas que atendemos pacientes hospitalizados, que con mucha frecuencia está saliendo información nueva sobre aspectos específicos del tratamiento y debemos estar atentos a estas e incorporarlos a nuestra práctica clínica diaria. Esto sería todo de momento y espero verlos en una próxima entrega de Medicina Interna SSC. Suscríbanse, manita arriba y comenten. Chao. Para conocer más sobre este proyecto y esta iniciativa, únase al grupo de casos clínicos en ARP en Facebook. En la caja de descripciones les dejo los links.